¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y ya estamos a punto de terminar este álbum tan bonito, tan romántico con esos colores tan suaves, rosa, azul, turquén vamos a hacer la bolsita, va a ser muy rápido porque es muy fácil de hacer este tipo de bolsa hay muchas maneras de hacerla, yo he encontrado una manera que se me hace muy fácil y que queda bastante bien porque queda reforzada, la hacemos por fuera con dos tipos de tela y luego le ponemos un forro y además de ello la parte de arriba me gusta mucho como queda porque queda como más gordita y con la cinta se ve muy bonito además de eso le hemos puesto unos pequeños topes con unas cintas así un poco vintage me gusta mucho para que no se nos salga pues lo que sería la cinta al momento de abrirlo es bastante fácil de abrir como ven y representa muchísimo más tener aquí los álbumes en bolsitas o en cajitas y sacamos nuestro álbum el álbum pues ya lo hemos aprendido a hacer en los vídeos anteriores tanto la encuadernación como la portada y algunas de las decoraciones de adentro también las hemos hecho y por eso quería mostrarles cómo hacer la bolsita por dentro como ven tiene su forro y queda bastante bien y prolijo por dentro y miren no se nos sale la cinta porque queda el top yo estoy enamorada de mi nueva máquina de coser es algo nuevo que estoy implantando yo no sé realmente coser no soy una profesional porque a mí me gusta es el papel pero le he encontrado un amor a la tela y sobre todo porque he encontrado un montón de telas preciosas en esa página que les recomendé anteriormente en un vídeo que grabé muy económicas con un montón de dibujos y diseños preciosos y que la verdad que son de bastante calidad a pesar del precio que tienen les dejo el enlace abajo de dónde comprar ese tipo de cosas y bueno nada les dejo con el vídeo de cómo hacer esta bolsita preciosa un beso muy grande adiós bueno vamos a empezar qué es lo que necesitan telas de los diseños que ustedes quieran en el vídeo anterior les enseñé en dónde compro yo estas telas tan bonitas y que son muy muy económicas todavía estoy sorprendida lo súper súper baratitas que son y lo de muy buena calidad que tienen en el vídeo anterior les doy todos los tips de dónde comprarlas vamos a empezar cortando un forro que esta puede ser de la tela que quieran incluso una tela que no sea totalmente bonita yo voy a usar una que compré en unos retazos que quedaban y la vamos a cortar a 50 centímetros por 100 centímetros 50 por 100 centímetros y lo que haré será para la parte de afuera usar estas telas tan bonitas que tengo una de topitos azules que son lunares azules y una de un estampado floreado y lo que he hecho es unir estas dos telas pero que ambas me midan esta unión me midan 50 por 100 centímetros un poquito más para unirlas y las voy a unir voy a enfrentar sus derechos y las voy a coser de esta manera una vez ya cosidas las dos me va a quedar las dos telas unidas esto si yo quiero hacerlo con dos telas de 50 por 100 centímetros y mi forro de 50 por 100 centímetros voy a enfrentar sus derechos y voy a hacer una costura alrededor de todo el cuadrado si, de todo el cuadrado dejando un pequeño espacio para darle la vuelta luego como ven lo que estoy haciendo ahora es cortando los trocitos de hilo que me sobran y lo que hago es hacer costura alrededor de todo de todo el rectángulo que me queda de 50 por 100 centímetros nunca se olviden de enfrentar los derechos y ahora con ese espacio pequeñito que dejé que puede ser grande o pequeño yo lo he dejado de unos 10 centímetros voy a darle la vuelta a toda mi costura y me tiene que quedar algo así cuando yo cierro la bolsita como ven queda perfecta yo puedo coserla enfrentando los derechos o podría coserla incluso de derecho porque como queda tan prolijo todas las esquinitas yo podría perfectamente coser los laterales y me quedaría una costura muy muy bonita así que si quieren dejarle ese pequeño adorno por fuera pues también yo lo que voy a hacer es enfrentar los derechos y coserla por dentro para que el borde me quede por dentro y no por fuera pero por fuera también se vería muy bonito esta es una de las maneras de hacerla realmente he grabado otra bolsita en donde la he mostrado hacer de una manera muy diferente en la que no se ve este borde porque hago el forro y la parte de afuera aparte pero bueno en esta oportunidad la he hecho así porque me parece muy muy práctico y una cosa importante este agujerito es importante dejarlo cuando yo voy a coser los laterales voy a dejar un pequeño agujero de costura de unos 2 a 3 centímetros para yo luego allí pasar la cinta como ven he dejado un pequeño agujero y ahora lo que haré antes de meter la cinta será coser como por donde va a ir la cinta y va a ser una costura doble y tiene que ir paralelo a los agujeritos de 2 o 3 centímetros es decir yo voy a coser los laterales dejando un pequeño espacio en la parte superior de unos 2 a 3 centímetros y voy a hacer dos costuras una arriba y una abajo yo más o menos dejo un dedito hacia arriba y coso aproximadamente el espacio entre una y otra de unos 2 o 3 centímetros y ahora sí como yo he dejado este agujero y he hecho dos costuras entonces ahora sí paso la cinta tengan mucha paciencia porque pasar la cinta es muy difícil tardas un poquito sobre todo introducirla dentro del agujerito que hemos dejado porque son tengan en cuenta que es un forro y una tela entonces pues ir por cada una de las telas pues cuesta un poquito pero se puede hacer perfectamente yo lo que hago es agregar un alfiler en la punta para ayudarme a pasar porque si no sería imposible y como ven ya tenemos casi que la bolsita realizada esto es un paso a paso muy rápido yo no soy costurera lo saben pero bueno yo es una manera que he encontrado de hacer la bolsita muy fácil luego les grabaré otra más detalladamente porque he hecho otro tipo de costura totalmente diferente que queda yo creo que mejor pero bueno las dos quedan bastante bien como ven por dentro ese bordecito se ve súper lindo porque me queda como el estampado así como por dentro se ve muy prolijo porque no se ve ninguna costura por dentro y este borde como les digo los pueden poner por fuera o por dentro quedaría bien cualquiera de las dos formas como ven ya ha quedado súper linda y todavía no la hemos ni planchado yo siempre recomiendo plancharla después de coser porque así nos quedan todas las costuras bien 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 marcadas y ahora cierra cierra perfectamente yo le he dejado un centímetro y medio en la parte de arriba entre la costura donde va a ir la cinta pueden dejar dos o tres centímetros si quieren que la bolsa la arruga sea un poco más amplia y luego lo que he hecho es medir la cinta y ese ha sido el grosor que yo he hecho entre mis dos costuras mi cinta mide centímetro y medio por lo tanto yo he dejado centímetro y medio arriba y centímetro y medio entre las dos costuras ahora para que me haga tope en las cintas porque una vez que yo abra la bolsa alguna cinta se me saldrá o se quedará dentro de la bolsa lo que haré será como una especie de topes como una cintita esta puede ser una cinta de lo que tenga yo tengo esta cinta que es como vintage que me gusta muchísimo también la compré en la tienda donde les recomendé comprar las telas y me ha costado creo que un euro dos metros de cinta muy muy baratita y aquí ya está el álbum terminado con su bolsita que me encanta se ve súper romántico las dos cosas juntas el álbum con las telas tan bonitas y la verdad que he disfrutado mucho compartiéndoles un montón de tics porque yo me enfoqué en este álbum sobre todo para darles tics económicos en el segundo vídeo lo hice y luego en el anterior también donde comprar un montón de materiales y cositas que podemos hacer para economizar les mando un beso muy 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 grande adiós y